... Sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio, 92.8 Que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz... ...mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos, gente de Cádiz... ...si te sientes triste y aburrido... ...con Honda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz... ...si te sientes triste y aburrido... ...con Honda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...mi corazón está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos, gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...y en las mañanas podrás escuchar... ...dos minutos pasan de las once de la mañana... ...muy buenos días, señoras y señores... ...muy buenos días, pasados por agua... ...de hecho sea de paso... ...sean bienvenidos a este nuevo tiempo... que comienza ahora y terminará, si Dios quiera, a las 2 de la tarde. Reciban los saludos muy cordiales desde Cámara, Realización y Sonido de José Luis Graña. En el micrófono, compartiendo estas tres horas de mucho más que radio, televisión e internet, su amiga Manoli Lemos deseándole a todos ustedes lo mejor en este martes 30 de octubre de 2012. Un día que amanecía en nuestra provincia a las 7 de la mañana, 47 minutos. La puesta de sol será a las 6 de la tarde, 30 minutos. Y hasta ese momento vamos a tener 10 horas 43 minutos de sol, que ustedes tienen que todos tenemos que disfrutar y aprovechar al máximo. El ocaso lunar tenía lugar a las 8 y 19 minutos de la mañana a 291 grados noroeste y volverá a salir por el nordeste 68 grados, cuando sea a las 6 de la tarde, 53 minutos. La luna se encuentra en la fase de luna llena y va a estar visible 13 horas 26 minutos. Y muchas cosas están ocurriendo en este 30 de octubre de 2012. Era en las 9 de la mañana, cuando en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer, en nuestra capital, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Dolores Virué, presentaba un taller sobre mujeres sin hogar víctimas de violencia de género. Y a las 10 y media, el director gerente de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Juan Carlos Román, firmaba esta mañana un convenio de colaboración en materia de formación con el presidente de la Asociación de Alta Escuela Española en Italia, Roberto Bruno. También a las 10 y media de la mañana, el senador de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, informaba sobre los PG y otros asuntos de actualidad en la sede provincial de Izquierda Unida en nuestra capital. Posteriormente, cuando sea a las 12 y media, va a asistir al acto de entrega de firmas de respaldo a la iniciativa legislativa popular de la Asociación de Afectados por la Hipoteca para regular la dación en pago retroactiva, y será en la oficina del Censo Electoral de Cádiz, en el edificio Glorieta. Y nos vamos al Ayuntamiento de Cádiz, a la Plaza de San Juan de Dió, porque a las 10 y media, la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, acompañada por la directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia, Audiel Skinen, y el cónsul de Finlandia en Sevilla, Roberto Echivarría, han presentado la programación de actividades culturales de la Semana de Finlandia en Cádiz. Y el presidente de la Diputación, José Loaiza, va a presentar a las 12 del mediodía el séptimo encuentro infantil de pádel organizado por el Servicio de Deportes de la Diputación, será en el Club La Salina, en San Fernando. Y esta tarde a las 7 nos iremos al Oratorio de San Felipe Neri para un acto muy importante. La Universidad de Cádiz inviste como doctores honoris causa a los ponentes de la Constitución de 1978. Y media hora más tarde, cuando sea las 7 y media, la vicepresidenta primera de la Diputación, Mercedes Colombo, va a presidir la apertura del curso académico 2012-2013 del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en nuestra capital. Se lo decíamos en titular, en la Universidad de Cádiz, la UCA, inviste este martes como doctores honoris causa a los 7 ponentes de la Constitución Española del año 1978. Cuatro de ellos, sin memoria, Manuel Fraga Iribarne, Gabriel Cisnero, Jordi Soletura y Gregorio Peces Barba. Y tres que van a asistir en persona, José Pedro Pérez Yorca, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miguel Roca Iyunget. El acto solemne de investidura, que tendrá lugar en el Oratorio de San Felipe Neri, como decimos, a partir de las 7 de la tarde, se va a celebrar en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1812, en el mismo lugar donde esta última fue promulgada hace ahora 200 años y con la finalidad de reconocer la importancia de nuestra historia constitucional para la modernización y democratización de nuestro país. Una trayectoria que tuvo su punto de partida hace dos siglos, aquí, en nuestra capital, en Cádiz, y cuyo último texto constitucional es, precisamente, la Carta Magna, aprobada en el referéndum de diciembre de 1978. Desde la Universidad de Cádiz se quiere subrayar el valor del espíritu de concordia y consenso protagonizado por los ponentes de nuestra actual Carta Magna como la mejor garantía para alcanzar acuerdos y soluciones a los problemas compartidos. Además, la Universidad de Cádiz, como viene haciendo con el resto de actividades conmemorativas del Bicentenario, ha querido abrir este acto a la sociedad para hacerla partícipe de una de sus acciones más significativas y, para ello, se ha activado un procedimiento de reserva de plazas que se articula por riguroso orden de llegada de las peticiones. La concesión del título de doctores honoris causa a los siete padres de la Constitución Española de 1978 fue aprobada por acuerdo del claustro de la Universidad de Cádiz celebrado el 22 de diciembre del pasado año 2011. De este modo, Gabriel Cisnero Laborda, de Unión de Centro Democrático, de la UCD, Manuel Fraga y de Ibarne, de Alianza Popular, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, de UCD, Jordi Soletura, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, José Pedro Pérez Yorca, de la UCD, Miguel Roca y Junyeng, de Convergencia Democrática de Cataluña y Gregorio Peces Barba, del Partido Socialista Obrero Español, se añaden al privilegiado elenco de doctores honoris causa investidos por la UCA, por la Universidad de Cádiz, en sus 33 años de existencia. Y un nuevo congreso se va a desarrollar en nuestra ciudad en este año 2012. En esta ocasión se trata de la tercera edición de Encrucijada, ese es su título, un congreso internacional sobre escultura virreinal, que organiza el Seminario de Escultura Virreinal del Instituto de Investigación Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La cita va a tener lugar la próxima semana, entre los días 6 y 9 de noviembre. Y seguimos hablando de la UCA. La Universidad de Cádiz acoge mañana, acoge este miércoles, la lectura teatralizada de Cádiz de Benito Pérez Galdós. En la Facultad de Filosofía y Letra, a partir de la una del mediodía, el aula de teatro va a realizar esta representación al mismo tiempo que se va a representar en Huelva. La obra de Galdós cuenta el momento en el que nuestra ciudad estaba sitiada y estaba siendo bombardeada. Una historia que se cuenta dentro de sus episodios nacionales. Es con la dirección y la adaptación de Juan Antonio Estrada López y la coordinación de Darío Martín. Participan en esta lectura dramatizada los actores Juan José Oña Herbalejo, Miriam Toscano Trabazo, Darío Martín Ponce, Daniel Montero Vázquez, Verónica Ontoria de la Esperanza, Laura Jiménez Río, Alberto Ascencio García y Jorge González Jurado. El décimo Festival de Música Española de Cádiz celebra Los Valores del 12. La cita se abrirá el próximo 17 de noviembre con la Orquesta Sinfónica de Sevilla y se cerrará siete días después, el 24 de noviembre, con Tony Zenet. Beethoven y los compositores de finales del 18 tendrán un especial protagonismo. La serenata española de Glazunov y el cant de Los Cells de Pou Casal abrieron ayer la presentación de la décima edición del Festival de Música Española de Cádiz. La interpretación a cargo del joven violonchelista Rafael Arias García enmarcó el anuncio de una cita musical que celebra sus dos lustros coincidiendo con el Bicentenario de 1812. Así no extraña que el principal pulso del próximo encuentro sea precisamente revivir las distintas músicas que sirvieron de fondo sonoro a una proclamación que cambió el rumbo de la historia de España y de algunos países iberoamericanos. Es una obligación de los poderes públicos, continuó el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, conmemorar ese nuevo comienzo en la historia en el que por primera vez se dio espacio público a palabras como igualdad, justicia, pluralismo o diálogo y que este año se va a celebrar, se le va a ser protagonista al 12 y todo lo que ocurrió hace 200 años en este décimo Festival de Música Española de Cádiz. Son las azoteas protagonistas de una exposición, la del pintor gaditano Cecilio Chávez, que bajan a la calle para acodearse con sus gentes. Se acomodarán entre las paredes de su plaza, las del exterior del mercado de abasto de Cádiz, para plantarle cara al gaditano de a pie. Así lo concibe entusiasmado este pintor de las alturas, que el próximo 10 de noviembre inaugurará la muestra titulada Entre azoteas, de la mano de Cádiz 2012 del Ayuntamiento de Cádiz, que anteriormente recuperó interiores robados para este espacio. La variedad de perspectivas y nuevas líneas de investigación en la trayectoria pictórica del experimentado artífice marca esta nueva exposición al aire libre, modalidad en la que se estrena precisamente. Un total de 17 piezas de 2x2 metros recogen así entre azotea, en cuya selección ha ganado peso la amplia versatilidad de su obra, en la que también incluye un primer avance de lo que el próximo mes de diciembre va a exponer en la Galería Benot. El artista gaditano indaga así en los coletazos de la última luz de la tarde, justo antes de la puesta de sol. Es la respuesta a la búsqueda de nuevos caminos con los que discurrir entre las ropas recién tendidas al sol, antenas, pretiles rojizos y torrefigía en que se desenvuelve su destreza técnica. Pues ya lo saben, lo vamos a tener en las paredes, en los muros de nuestra plaza de abasto, en el casco antiguo de Cádiz. Las azoteas de un pintor gaditano, Cecilio Chávez. Ayer conectábamos en directo con la plaza, con Aso de Mer, con la plaza de Cádiz, hablaba en nombre de la de Cádiz, la de Portatierra, la de Mercado Virgen del Rosario. Irene nos comentaba que eran unos 80 puestos de los Mercados Central y Virgen del Rosario de nuestra capital los que participaban este lunes en la gran fiesta de la fiesta de los mercados, como es la fiesta de los Tosantos, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y Aso de Mer. Los detallistas del mercado disfrazaron un año más su producto para contar la actualidad tanto en la política local y nacional o de la prensa rosa. Pero este año los Tosantos han estado centrados en la celebración del Bicentenario de la Proclamación de la Constitución de 1812, como no podía ser de otra manera y como también fue ese pregón magistral de la gran historiadora gaditana Hilda Martín. Los puestos este año, los puestos de los mercados, han viajado 200 años en el tiempo para contar la historia de Cádiz, como ya lo hiciera Hilda en su pregón. Durante la tarde han participado para animar la fiesta el grupo de ida y vuelta y el grupo flamenco de Carmen Guerrero. La fiesta que tiene su raíz en el siglo XIX partió de la frenética actividad que vivía el mercado de Cádiz en la víspera de un día festivo, como el de todos los santos, cuando los gaditanos debían pertrecharse de todos los alimentos para los días siguientes en los que los puestos cerraban. Así es como comenzó esta gran fiesta de los mercados. Hay que comentar y felicitar al esfuerzo de todos nuestros detallistas, de nuestros vendedores que han estado desde el pasado domingo hasta ayer mismo a las seis y media de la tarde preparando sus puestos con mimo, con esmero, con muchísima ilusión para mostrárselo a su público, a sus clientes, a su familia del día a día. En la modalidad de carne, el primer premio este año ha recaído. En Isaía, a Cal Mateo, en el puesto 47, con la Gran Regata del Bicentenario 2012. El segundo premio, en el puesto 44, de Alejandro Casado Martínez, con Cena del Bicentenario. El tercer premio para Salvador Blázquez Reina, puesto número 50, con la Batalla de Portazco, que precisamente vamos a hablar de la Batalla de Portazco el próximo viernes aquí en este programa con una historiadora muy importante. En la modalidad de pescados, el primer premio ha sido para el puesto 129-130 de Raúl Bautiza Muñoz, con año Bicentenario, 25 aniversario, Virgen de la Palma. El segundo lugar para Dolores Porquicho Sánchez, con la Proclamación de la Constitución. Y el tercer premio ha recaído en el puesto de José María Porquicho Sánchez, con el Tosanto, qué bonita está la plaza del 2012. En los puestos de fruta han ganado este año un paseo por el Cádiz de 1812, de José Luis Paramio Rosa. El segundo lugar ha sido para Ana María Gallán Pérez, con el cuadro del Bicentenario. Y el tercer premio ha sido para José Luis Paramio Corriero, con Gran Acontecimiento Lectura de la Constitución de 1812. En la modalidad de bario, en el Mercado Central, han ganado Antonio Jesús García López, con la Casa de Iberoamérica, el señor de Sipam, desfile de Carliños Brown. José Luis Martínez Vida, con 1812. Esmeralda Remesal Brenes, con la Cumbre Tiene Huevos. En la modalidad de verdura han ganado Manuela López Carrasco, con Carnaval 1812. Y Rubén Paramio Correro, con el Tesoro de las Cortes. Y en el Mercado del Rosario, aquí en Puertas de Tierra, en la modalidad de carne, ha ganado Inma Marabot Periñam Benacadis, en 2012, con el primer premio. Rafaela Calpérez, con productos de la Pepa 2012. Y en la modalidad de pescado, los primeros premios han sido para Juan Fernández Cebada, con Fuente del Parque Genove, Cristina Fernández Cebada, con La Voz, y José Fernández Cebada, con las tres etapas del Apocalipsis Española. En la modalidad de fruta han ganado esta edición Ángel Ortiz Astorga, con Floristería La Pepa. En Ismael Sánchez Marchena, con exposición. Y en la modalidad de barrio, el segundo premio ha sido para María Isabel González Pérez, con La Plaza Encantada. Y la Unión de Consumidores y Usuarios nos pasa una nota para prevenir acerca de la fiesta de Halloween. Se acerca la noche de Halloween y los andaluces ya se preparan para esta celebración cada año, más y más extendida. Y desde la Unión de Consumidores y Usuarios de Andalucía, advierten de la importancia de adquirir productos de calidad. Más vale prevenir que curar. Ya que en reiteradas ocasiones se ha podido comprobar cómo en bazares y tiendas de bajo coste se venden disfraces y maquillaje que no cumplen con la normativa de seguridad y etiquetado. Ante estas irregularidades, Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, ha señalado que son más necesarios que nunca los controles y las inspecciones de establecimiento que venden este tipo de artículos para garantizar que todo producto de estas características se encuentren expuestos a la venta con todas las garantías de seguridad pertinentes conforme a la legislación vigente en la materia. Las 11 de la mañana, 19 minutos de este martes lluvioso en Cádiz, en la provincia y en muchos puntos de nuestro país. Un total de 11 provincias estarán este martes en alerta por precipitaciones que serán localmente fuerte en Canarias, Baleares, Este de Cataluña, Extremadura, Ceuta y la mitad occidental de Andalucía, o sea, Cádiz entra ahí. Y rachas de viento que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en las Islas Canarias y según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, Extremadura, Ceuta, Girona, La Palma, Tenerife, El Hierro, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla estarán en alerta amarilla por riesgo de lluvia. Además, Gran Canaria, La Palma y Tenerife estarán en alerta naranja, riesgo importante por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Tres minutos faltan para llegar a las once y media. Seguimos adelante por esta mañana allí donde ustedes se encuentren. Si van conduciendo, por favor, se los rogamos. Mucha precaución, mucha prudencia por usted y por todo el mundo que les rodea. Ellas saben que está el asfalto mojado, cuidado con esos frenazos y más vale prevenir que curar. No es mal amigo el que aconseja. Vamos a echarle ahora un vistazo a la Agenda Cultural, Social y Artística que nos trae cada mañana tanto el diario de Cádiz como cadizbu.e. Carvin Jones-Bang es un grupo que actúa esta noche a las 10 en la punta de San Felipe, en la sala Supersoni, donde va a presentar los temas de su nuevo disco que lleva por título I Want You Needs y algunos temas de su anterior trabajo titulado Carvinator. Jones ha sido elegido por las revistas especializadas como uno de los mejores 50 guitarristas de todos los tiempos. Mañana actúa en la sala Gramola de Algeciras a las 11 de la noche, pero antes hoy lo tenemos en la sala Supersoni a las 10 en la punta de San Felipe. Sueño, realidad y elegía. Ese es el título de la muestra que un pintor argentino, Daniel Santoro, presenta en El Eco. Su estética se erige como el análisis de la época peronista de esta década transcurrida entre los años 1946 y 1955. Un análisis cargado del simbolismo e iconografía inherente a la producción del artista que ahora toma las paredes de las salas 10 y 11 del espacio de creación contemporánea y que vamos a poder disfrutar hasta el 3 de febrero en este espacio de arte, en el Paseo Carlos III, frente al Parque Genovese. Y el pintor noruego Parji Bersen expone una retrospectiva de su obra en el Museo Provincial de Cádiz, en la Plaza de Minas. Se trata de 79 piezas de gran formato en las que muestra los distintos estadios de la abstracción alcanzados a lo largo de toda su trayectoria. Se puede ver los martes de 2 y media a 8 y media, de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde y los domingos tan solo por la mañana. Nos vamos a la calle Sagasta, esquinita con Bejumeda, y allí nos encontramos con una librería que se llama Alejandría. Hoy tenemos un coloquio en esta librería-cafetería sobre la solución. La solución es ¿economía, política, jurídica o ética? Ese es el título y la pregunta que nos hace. Es esta tarde la charla. Y en la calle Ancha se encuentra el Ateneo. Hoy tenemos Tertulia. La sede del Ateneo de Cádiz acoge la celebración de la Tertulia histórica ¿Qué fue de los liberales doceañistas? Lo va a coordinar Vicente Mira Gutiérrez. Ya saben, a las 8 de la tarde. Y encuentro con la música, con el cante, con las raíces, con las vibraciones y el sentimiento. En el pelícano Music Café. Encuentro flamencos con Pilar Sierra Villar, la jineta. Ella estará al cante. Y Joaquín Linera Cortés, el niño de la Leo, al toque. Es a partir de las 11 de esta noche. Y la obra de un gran pintor, un pintor de referencia, como es Oswaldo Guayasamín. Hasta el 25 de noviembre lo tenemos en la Galería Benot, con obra gráfica. Un total de 20 piezas del maestro, con firma original, manuscrita del autor y realizada de forma artesanal en los talleres de la fundación que lleva su nombre. Integran esta muestra. Y también tenemos que recordar que en el Castillo de Santa Catalina podemos disfrutar de su arte y de la historia de su tierra y todo lo que ocurrió a través de su obra. Y nos vamos ahora a la Casa de Iberoamérica, en el campo del sur, la antigua cárcel real. Ahí está la sala Cornelis Zitman. El creador holandés-venezolano cuenta con una nueva sala. Aquí en esta casa, tan nuestra y tan de allá también, la Casa de Iberoamérica. Es bajo el título de su propio nombre, Cornelis Zitman Escultura. Un total de 78 piezas, de las cuales 49 son escultura, 28 son dibujo y una pintura. Integran esta muestra retrospectiva de su trayectoria artística, desde 1946 hasta el año 2007. Y así andando tranquilamente con esta música, llegamos hasta los muros del Mercado Central, nuestra plaza de toda la vida. Acogen la colección de fotografías de interiores robado que se expuso en la Diputación Provincial de Cádiz. Y esta muestra pertenece a dos grandes artistas gaditanos, como son Juan Carlos González Santiago y José Manuel Vera Borja. Bueno, pues no pensemos en los problemas. Vamos a pensar en todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos cambiar. Y en la ilusión de que todo va a cambiar, que va a ser así. Bueno, felicidades porque has recibido el regalo y nosotros nos alegramos muchísimo. El regalo de este maravilloso día y en él, cuántas cosas nos regala la vida, ¿verdad? Para poder hacer tantísimas cosas. Buen día, tengan, gracias por compartir lo más importante con nosotros. Y en este 30 de octubre también tenemos que felicitar a otras personas que están celebrando el Día de sus Santos, por ejemplo. 30 de octubre que estamos celebrando la festividad de San Marcelo, Arilde, Atansio, Bayo, Celsino, Claudio, Gerardo, Irene, Lucano, Lupercio, Nantero, Pimeño, Saturnino, Serapión, Talasio, Victorio y Zenobio. ¡Felicidades! Un 30 de octubre, Marte, que tenemos los cielos cubiertos. Tenemos precipitaciones generalizadas, débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas, en ligero a moderado ascenso, y máximas en ligero descenso. Los vientos son de componente sur, flojos en el interior y moderados en el litoral, tendiendo a componente oeste durante la mañana y a flojos de dirección variable al final del día. En el estrecho, viento moderado con intervalos de flojo por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima va a rondar los 19 y la mínima los 17. Y presten muchísima atención, porque la Pleamar será la una del mediodía a 49 minutos, con el coeficiente 83. 81 de coeficiente para la Bajamar, que será a las 8 de la tarde, menos 6 minutos. Y según la teoría sol lunar, presten muchísima atención, porque hoy será un día excelente para ir a pescar. La actividad prevista de los peces es muy alta. Y los mejores momentos del día para la pesca, presten atención, porque será de 1 y 36 minutos a 3 y 36 minutos de la tarde, que será la actividad muy alta. Y de 6 y 53 minutos de la tarde a 7 y 53, que la actividad también será muy alta. Así que disfruten y muy buena suerte. Son las 11 y 40 minutos de la mañana. Vamos a recordar qué ocurría un 30 de octubre, un día como hoy en el mundo. ¿Quién hacía historia? ¿Qué acontecimientos sucedían en el mundo? Algunos de aquellos acontecimientos. Comenzamos con el año 1975. En España concluían la dictadura de más de 36 años del general Franco y era con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asumía, debido a la enfermedad de Franco, la jefatura del Estado de manera interina. Y fue en la madrugada del 20 de noviembre cuando el general fallecía. El mecanismo sucesorio funcionó con rapidez y dos días más tarde el príncipe era proclamado rey de España. Esto ocurría hace 36 años. Y también un día como hoy, pero del año 1938, en Estados Unidos, señoras y señores, escondía el pánico. Y todo fue por un programa de radio. Vamos a recordar qué ocurría. Era en Estados Unidos, en el año 1938, cuando la dramatización radiofónica del relato La guerra de los mundos, de Wells, adaptado y realizado por Orson Wells, provocaba una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes vivieron lo que estaban escuchando y creyeron que estaba ocurriendo una auténtica invasión venida desde el planeta Martes. Pues ocurría un día como hoy, del año 1938. En el año 1928, en Gran Bretaña, según consta en el cuaderno del laboratorio de Alexander Fleming, una placa de cultivo llamaba su atención. Supuso, de hecho, uno de los descubrimientos más importantes para el bienestar del ser humano, porque descubría la penicilina hace 83 años. Nos vamos nada más y nada menos que hasta el año 1340. En plena guerra de Reconquista, Alfonso XI de Castilla, con un ejército conjunto con Alfonso VI de Portugal y Pedro IV de Aragón, obtenía la victoria sobre la coalición formada por los benimerines norteafricanos y el rey Yusuf I de Granada, en la batalla, que mucho tiene que ver con nosotros, en la batalla del Salado, en Cádiz. Y 1910, 30 de octubre, un día importante porque nació uno de los grandes escritores españoles. Fue en Orihuela, provincia de Alicante, nacía el poeta y dramaturgo Miguel Hernández, uno de los grandes de la literatura española del siglo XX. Y también un día como hoy, pero del año 1956, en Madrid, acababa su día Pío Baroja y Nessie, escritor español de la llamada Generación del 98. Entre sus obras más conocidas, tal vez, se encuentre Salacaín, El aventurero y Mala hierba, pues nos dejaba hace 55 años. Con toda la alegría del mundo, como siempre decimos y deseamos que le toque a la persona que más falta le haga ese cuponcito que ayer compró con tantísimo sacrificio. Preste atención porque el número premiado en la 11 fue el 45.337, 4, 5, 3, 3, 7. Y el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora fue la siguiente, 5, 10, 12, 16, 27 y 40. Complementario el 7 y reintegro para el 1.